mirar corazón coreano y corazón así también y así y así a la la llamada por favor no me vayan a avergonzar yo bailo y todo mira son niveles flacas son niveles no 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 entendido no lo haré de la boca con dos y empezó a llamar a alguien acá qué 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 nadie y ala esa cara dijo yorka no por el piero no 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 entendido no lo o sí sí y el bar me indica que efectivamente guía es una tóxica yorka 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 miracle y porque le explicaba y no sé por qué quiere llamar a york a mi teléfono la verdad debe que baile la de reggaetón cristiano reggaetón cristiano no me la sé la verdad no sino que mi reloj está pero del orto se marcas y seguía dando explicaciones marca por marcar yo no voy a decir nada flaca solamente voy a decir dios santo qué mal pensada a ver yo tengo contactos en mi celular obviamente va a haber una york a ver si no es lo normal es un teléfono tú no tienes a ningún chico en tu celular pero porque le explicas estoy explicando 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 pero yo no dije nada tú me has dicho hay que solito y se delatan no pues para qué el que nada teme se posa la defensa ese que nada debe nada teme estaba re nervioso amigo estaba re nervioso amigo no dan a la defensiva qué defensiva nada defensivo yo no estoy tranquilo voy a hacer filler moda